Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, estamos en otra entrevista con nuestra amiga Angélica Alvarado Juárez, del municipio de Ojozinho, presidenta municipal, que nos viene a informar de todos los temas que están haciendo, mucho trabajo. Oye, Angélica, yo no sé, yo creo que te vas a extrañar mucho el día que te toque de entregar el ayuntamiento porque estás acostumbrado a la gente, van para arriba, van para abajo, han tenido un chorro de cosas que hacer allá en Huejo. Hay muchas gracias, mundo. Yo lo sé, yo se los he dicho. Me van a extrañar. Me van a extrañar, no, al contrario, la verdad es que es un gusto andar haciendo muchas cosas, no me aburro. ¿Y se nota? No me aburro y la verdad es que hay muchos pendientes en el tema educativo, social, migrantes y que son parte de los temas que ahorita vamos a platicar. Oye, y es lo que te iba a preguntar precisamente cuando hablamos de este tema de los migrantes, es algo que nos toca mucho en el corazón, porque hay mucha gente que sale de muchos municipios, Ojozinho no es la excepción, pero recientemente tuviste un programa que fue como un tema muy emotivo. ¿Cómo lo hicieron y cómo fue este tema de apoyar a la gente para reencontrarse con otros poblanos allá en Nueva York, con sus familias? Sí, se llama Uniendo Corazones, es un programa que pues por la pandemia se fue retrasando muchísimo el tema de las citas con la embajada para la visa y demás. Quiero comentarte que ayudamos a un bloque de 33 abuelitos para que pudieran hacer el trámite desde acta de nacimiento, porque había quienes tenían mal ese documento que es muy importante, uno para la gestión del pasaporte. Ya que tenían todos su acta de nacimiento bien, algunos tenían problemas con el CUR, los ayudamos y los llevamos a tramitar su pasaporte. Cubrimos los gastos, quiero comentarte, ¿no? Tanto de la gestión del acta de nacimiento, la parte también del pasaporte. Una vez que ya tenían pasaporte, gestionamos las citas de la visa, ahí fue a donde se retrasó por la pandemia. Incluso nosotros tuvimos que presupuestar 100 mil pesos más, 150 mil pesos más de lo previsto, porque tuvimos que mandarlos a algunas de las agencias que están en Tijuana y en Monterrey. Ah, doble viaje. Sí, para que pudieran hacer el trámite de la visa. Lamentablemente se quedaron en el camino, pues la mitad del grupo, porque les negaron la visa, es un documento que tú sabes, pues no depende del municipio. La verdad es que ya tuvimos también una reunión con ellos donde se les explicó que se les va a apoyar, para que en una segunda vuelta, pues ojalá que ya les pueda tocar su visa. Y que estos primeros 14 que ya tienen la visa, 10 ya son los que pudimos llevar hace ya una semana, en el fin de semana del 5 de mayo, a que se reencontraran con sus familiares. Algunos de ellos tenían pues hasta 30 años sin verse con sus hijos, los nietos que no conocían y que pues ahorita ya es un hecho y que en agosto vamos a mandar los otros cuatro más que están pendientes, no el otro bloque. Vamos a empezar a hacer pues uno cuentas y números en el tema de que queremos abrir otra convocatoria. No depende de nosotros realmente trámite de visa, insisto, pero vamos a empezar a revisar el tema del calendario que existe para trámite de visa para que podamos mandar pues otro bloque más de 30 y que ojalá esta vez no sea la mitad, sino un poquito más, ¿no? Oye, ¿y qué tan emotivo fue este reencuentro? Digo, tú fuiste testigo de algunos de estos reencuentros. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? Sí, la verdad es que fue algo muy alegre, muy bonito, porque a la llegada de nuestros abuelitos al aeropuerto, pues te insisto, ¿no? O sea, de muchos que no se veían desde años, hubo lágrimas, risas, se fueron muy contentos, ¿no?, con sus hijos. Tuvimos después una reunión a la que yo pude asistir. Ellos llegan jueves 4, el día sábado 6, nos reunimos por la zona de Paseica, donde pues ahí pudimos ya platicar, ¿no?, con las familias, con los hijos, con los nietos. Los nietos algunos, pues bueno, ¿no?, les decía, oye, ¿ya han ido ustedes a Huajotzingo? No, pero queremos conocer. Otros ya habían tenido la oportunidad de venir acá, ¿no? Y que estaban, pues sobre todo los nietos, ¿no?, muy alegres de conocer por primera vez a sus abuelitos. Uno de ellos incluso es artesano. Platicábamos, ¿no?, de esta oportunidad que él tiene, porque ya tiene clientes allá, ¿eh?, ¿te comento? De, de, este, para, sí, del carnaval, ya de por sí él ha estado vendiendo parte de los, del traje de carnaval. Está padrísimo y no solamente eso, también ustedes están teniendo otra labor. Bien lo hablé con este tema, un tema que me consta que realmente Angélica está apoyando ese tema de la educación. Hiciste apenas también un tema para evitar la distracción escolar o por lo menos para poder hacer un granito de arena con muchas de las familias que de repente ya no pueden pagar otro hijo, bueno, más bien, no, otra, la escuela de otro hijo, ¿no? Sí. Pero que, que, ¿este programa cómo es? Sí, mundo, pues mira, dentro de nuestra estrategia de becas tenemos una, un programa que denominamos La Escuela Nos Espera, que es para abatir la deserción escolar. En el tema de educación básica, después de la pandemia incrementó hasta en un 30% la deserción de nivel básica cuando traíamos niveles del 10% previo a la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido nos dimos a la tarea de sacar brigadas de, pues ahora sí que fue el casa por casa donde nos apoyamos mucho con los maestros quien mandó un fuerte abrazo también con motivo del Día del Maestro porque nos ayudaron muy fuerte también en el acorde para ubicar niños que ellos traían, pues, como que, pues, de lista. Dieron, este niño ya no se inscribió a este ciclo escolar. Fuimos, hizo al casa por casa a traerlo de hoy y a ver qué pasó, platicar con los papás, recurrente al tema económico, ¿no? La dejaron la escuela por un tema económico o porque se les pasaron las fechas para inscripción de prácticamente, estamos hablando de 350 casos, 100 logramos ya reubicar con la corte, te digo, nos apoyaron muchísimo, mucho la sensibilización y sobre todo la apertura de los directores para que les pudieran abrir espacio a los muchachos y otros 250 más que nosotros nos vamos a comprometer con dar una beca de mil pesos bimestral para que también, pues, ya lo puedan tomar en cuenta para el siguiente ciclo escolar y que, bueno, evitemos que, pues, dejen un año más pasar. También traemos muy de la mano con el Instituto de Educación para Adultos la parte de que, pues, también hubo quien dijo yo también dejé la escuela, puedo aprovechar, pues, bueno, también ya los enmatriculamos, ¿no? Y que eso nos da apertura a que, pues, salió también un proyecto, ¿no? Nació de esto, el hacer la prepa municipal, ¿no? Que con apoyo del IEA, si bien ya existen espacios para que puedan trabajar en la Casa de Cultura, pues, el tener un espacio propio también va a ayudar mucho, ¿no? A que muchos que dejaron la prepa ahorita en la pandemia o adultos que no estén dentro de la edad escolar, pues, puedan seguir con sus estudios, ¿no? Y que eso hace parte de nuestra estrategia de ciudad del aprendizaje de los meses. Tenemos alrededor de, solamente en la educación básica estamos hablando de 20 mil a 21 mil alumnos, es decir, hasta secundaria, ¿no? Bachillerato estamos hablando de un universo de 4 mil a 5 mil alumnos, 25 mil. Y en universidad, de lo que tenemos matriculados, que son en la UTH, estamos hablando de un universo de unos 1.500, 1.200 alumnos. Entonces, pues, estamos hablando de alrededor, más los que vienen aquí a Ciudad de Puebla, alrededor de una población estudiantil de 30 a 35 mil alumnos, ¿no? Que coincide mucho con la edad de jóvenes, ¿no? Que es el 30% en el municipio. Entonces, la verdad es que, pues, bueno, es una población muy grande donde, insisto, ¿no? Se acentuó mucho esta parte de la deserción en la educación básica, cuando era el nivel educativo que menos deserción escolar tenía, ¿no? Solamente un 10%. Te decimos, solamente un 10%, que, pues, estamos hablando de alrededor de 2 mil a 3 mil alumnos que, pues, estaban dejando la escuela, ¿no? Entonces, pues, sí es grave. Y eso, desafortunadamente, cuando sale un chico de la escuela, termina en las filas de la delincuencia, desafortunadamente, en algunos casos, ¿no? Sí. Y que quiero comentarte que este programa está inspirado en un programa que también hicieron en Medellín, Colombia, que lo aplicó durante su administración el presidente, bueno, el alcalde de Daya, Fico Gutiérrez, donde, pues, estaba muy inspirado en este tema, ¿no? Abatir la deserción escolar, pero no dejar en manos del crimen a los alumnos, ¿no? Yo, él participó en la primera vuelta para las elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, pierde contra el actual presidente, ¿no? Sin embargo, él traía mucho esta visión al tema educativo y lo platicaba, ¿no? Sabemos que el niño que dejemos fuera de la escuela, sin duda alguna, pues, puede caer en las manos del ocio y del crimen organizado. Y que con esa sensibilidad, el alcalde, pues, bueno, ¿no? No de palabras, sino de hechos, ¿no? Lo presentó en el foro que hubo en Medellín, Colombia, en el 2019, Ciudades del Aprendizaje. De ese año, Huayotzingo entra y, pues, tuvo la atención de platicar con las autoridades que fuimos de México y él lo exponía, ¿no? De, pues, sí, yo estoy convencido de que el niño que esté en un aula de clases se lo vamos a robar al crimen organizado, ¿no? Y que es importante el tema educativo ligado también con el tema cultural y deportivo. Vamos a decir que es una ventana de oportunidad para decirlo. Sí. Porque, finalmente, este es el tema con Remini Lulco y otros espacios que, de repente, como tú dices, ¿no? Son espacios donde, de repente, hay deserción. Y también hay otro punto que tú explicabas la vez pasada que vino Elena Ríos, la saxofonista y activista en contra de todo el tema de la violencia ácida. Las chicas. Hay un tema todavía de esta deserción escolar que porcentaje son mujeres. ¿Y qué tanto está bien visto que las mujeres no terminan? Sí, lamentablemente, en este diagnóstico que hicimos, encontrábamos, ¿no? Y juntas auxiliares, sobre todo en algunas, bueno, que participó Santana en Epopalco Cabecera. En Epopalco, ¿no? Todavía algunas frases de, pues, ¿para qué estudias si es niña? ¿No? Ya no la inscribimos porque es mujer. Y no podemos entrar en un tema de prejuicio, ¿no? A veces sabemos que culturalmente, ¿no? Es algo que como sociedad tal vez venimos arrastrando. Sin embargo, pues, también nos hemos encontrado que las niñas son las que son más aplicadas al estudio. Ojo, no tiene nada que ver tampoco contra los hombres. Sin embargo, pues, bueno, ¿no? Con el tema de becas, ahorita tengo más becadas de excelencia mujeres que hombres. Entonces, es darle esta oportunidad, no solamente a las familias, sino también a las niñas. El tema de la deserción, pues, era más marcado, ¿no? La mayoría de mujeres que habían dejado de ir a la escuela y que, pues, bueno, en ese sentido también se convierte a focos rojos porque encontré, pues, en este diagnóstico tres casos de niñas de entre 12 y 14 años que se embarazaron, ¿no? Y que por eso también ya no regresaron a la escuela. Entonces, es un tema de, pues, doble violencia porque algunas tuvieron que irse a la casa de los suegros donde, pues, bueno, a veces también sufren temas de violencia. O sea, hasta matrimonio infantil, ¿no? Que no necesariamente es correcto, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y que, pues, a veces en este tema, pues, que se generan círculos viciosos donde, pues, dejo la escuela, me voy a vivir con mi novio, pero, pues, también empiezo a vivir un tema de maltrato, ¿no? Entonces, sí es una situación que a nosotros, bueno, a mí en particular me interesó muchísimo atender y sobre todo, ¿no? Darle estas oportunidades a nuestras niñas de que puedan seguir estudiando en general a las niñas, a los niños y jóvenes. Oye, y en el tema, algo que también platicabas, asuntos de seguridad, apenas tuvieron por ahí la visita del secretario de Gobernación, Julio Huerta, les entrega también unas patrullas, ¿no? O sea, creo que llegó de sorpresa con sus patrullas. Sí, la verdad es que, mira, ya me habían comentado, ¿no? En alguna reunión. Pero no me la esperaba ahí. Sí, me comentó el gobernador, le mandamos fuerte salud al gobernador Sergio Céspedes. Me dijo, Angélica, pues, estamos haciendo la programación en temas de entrega de patrullas. O sea, aguántate. Le dije, no, yo también ya traía planeado invertir. Dijo, no, nosotros te vamos a apoyar también. Sí, el día que va el licenciado Julio Huerta me dice, oye, ya tus patrullas ya se te van a entregar. Y yo, ah, vamos a hacer otro evento. No, ya vienen en camino. Entonces, la verdad es que sí fue una sorpresa porque sí nos hacían mucha falta, ¿no? El tema de apoyar también a las juntas auxiliares, pues, que a veces nosotros como municipio, por más que le queramos invertir, pues, no nos alcanza, ¿no? Entonces, si yo de por sí ya tengo cinco que ya también vamos a entregar a finales, principios, bueno, finales de mayo o principios de junio, las otras cinco que me entregaron, pues, se me vuelven diez, ¿no? Sí. Porque, pues, si bien yo estuve todo el 2019 y 20, parte del 20, comprando patrullas con mi anterior administración, pues, ahorita a estas alturas, pues, ya están, la verdad, medio feitas, ¿no? Ya traqueteadas. Pues, sí. Entonces, actualizar el parque vehicular con diez, pues, sí es como un respiro, ¿no? Porque me va a ayudar a blindar en la zona de Santana, San Mateo, Capultitlán, San Luis Coyotzingo, que es esa franja que tenemos como vecinos a San Martín, a Chautzingo, en la parte de mis frutas acciones, ahorita por el tema del volcán, ¿no? También está en un apoyo con protección civil en la zona de la Tezca, aquí en el Popo Alco, y que, pues, bueno, eso nos ayuda muchísimo, ¿no? No, sí, sí es una aliviaría, un padre, la verdad es que... No, la verdad es que sí me sorprendió ese día el secretario. Yo le dio las noticias, pero iluminó el rastro. Bueno, tú eres testigo de ese... Yo dije, no, o sea, de verdad, yo pensé que me estaba bromeando un poco el secretario. Él es muy serio y cuando se ríe, ¿no? Le dije, no, el Félix, que ya viene en camino. Y yo, ah, ok, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias al secretario Julio Huerta. Oye, y en el aspecto de seguridad, ¿están reforzando algún otro tema aparte? Sobre todo en el tema de violencia de género, ¿se han tocado de repente? Pues uno nunca sabe, pero pasan casillos, ¿no? O sea, ¿cómo acompañan esos temas? Mira, tenemos instalada nuestra área de atención a víctimas, que también fuimos la primera administración en instalarla y en tenerla en el área de prevención del delito, que desde octubre de 2018 empezamos a caminar. Después se sumó el tema de fiscalía. ¿Recuerdas que el hueco 5 no tenía oficina de atención a víctimas? Mucho menos la fiscalía de género. Con esta apertura de la oficina, más el trabajo de nosotros, empezamos a darle seguimiento a casos de víctimas, ¿no? Y que además con la patrulla, que también en algún momento me entregaron la patrulla naranja, pues bueno, ¿no? El protocolo de adaptación es, recibimos el reporte a 911 o a cabina, se le atienda a la víctima, se le da asesoría jurídica, psicológica, seguimiento también, ¿no? Apoyamos también a que fiscalía pueda dar esta atención y este seguimiento que siempre nos han ayudado y brindado, ¿no? La verdad es que el doctor Higuera, junto con la fiscalía de atención a víctimas, ha sido, la verdad, un saludo al doctor Higuera. La verdad es que ha sido... Se le quiere. Se le quiere y porque, la verdad, nos ha ayudado muchísimo en Hueco 5 en este tema de justicia y que, pues bueno, ¿no? Y resuelve, aparte. Y resuelve, ¿no? Y nos ha ayudado bastante. Y que ahorita nosotros también, para reforzar la estrategia de prevención, hemos instalado diferentes puntos de cámaras de videovigilancia y botones de pánico. La verdad es que ese día le pedimos al licenciado Julio que pudiera ser testigo, ¿no?, de nuestro programa también municipal de fertilizante, donde nosotros, pues prácticamente estamos cubriendo casi 1.500 productores con recursos 100% municipal, donde no se les cobra ni un solo peso al productor. Obviamente, pues ellos tienen que ir y llevarse su producto, bueno, el fertilizante, producto de muy buena calidad. Voy a echarle el comercial, es Yara. O sea, la verdad es que no es en fórmula o algo así que esté feo, porque a veces los productores decían, es que antes nos entregaban como tierra, con piedras, ¿no? Y luego todavía nos cobraban. Entonces, que ese siempre ha sido un llamado, ¿no?, a los productores que se acerquen, que tengan la confianza de gestionar con el municipio, que no se les cobra ni un solo peso, ¿no? Luego, hay gente que por temas políticos, luego ya dicen que hacen gestiones y les andan cobrando el bulto de a 500 pesos. Ah, caray, no, que gestionan, pero para su bolsa. Sí, exacto. Esa gestó para su bolsa. Exactamente, ¿no? Entonces, que en ese sentido, pues bueno, ¿no? Que no se dejen sorprender ni los programas municipales se cobran, ni mucho menos los del Estado, que luego hay gente, ¿verdad?, que pues nada más se cuelga de lo que no es suyo, sobre todo los que somos aliados del gobierno de la 4T y a nivel local también, ¿no? Sin caer en un tema de presunción, uno, pues también tiene que ir midiendo, ¿no?, sus resultados o lo que uno ha ido haciendo bien o mal, ¿no? Y ese sentido, pues yo nunca he dejado de estar en campo o con la gente, ¿no? Si en su momento se dio este tema de la reelección y que me favoreció, fue porque nunca dejé de estar con la gente ahí en la calle, ¿no? No he sido una presidenta de escritorio, de repente me dicen, oye, te encuentro más allá afuera en las juntas auxiliares que en la oficina. ¿Qué es la oficina? Pues porque afuera en el campo es a donde se resuelve, ¿no? Que la verdad puedas salir tranquilo a la calle es un buen parámetro para saber si la gente está a gusto contigo o no. El estar en campo te permite no solamente recibir cosas buenas, sino también escuchar cosas que debes de corregir, ¿no? Si no estás en la calle y no sabes, oye, está fallando la luminaria, está fallando la reja, está fallando esto otro, ¿cómo puedes ayudar, no? El día sábado andaba yo por ahí con los comerciantes y pues bueno, ¿no? Siempre el ir a un mercado, tú sabes que es complicado, ¿no? Y al contrario, ¿no? Yo quiero decirte que mis respetos a todos los comerciantes que también en su momento se lo decía, se lo reconozco porque siempre me apoyaron a sumar durante la pandemia que fue uno de los momentos más difíciles como sociedad y que pues bueno, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo, vamos a volver a repetir 2024. Hay gente que se encasilla, ¿no? Y cree que la vida solamente está dentro de una pequeña caja. Pues en términos de marketing, ¿no? El océano azul y el océano rojo. Hay quien nada más, pues pobrecitos, se quedan ahí en su pecera cuando el mundo es muy grande, ¿no? Y sin que suene a presunción, pero la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Te digo, si la vida me lleva por ahí, pues adelante. Me gusta dar resultados, soy muy aguerrida, ¿no? Me encanta el modo campaña. O sea, la verdad es que sí me meto, o sea, yo sí... ¿Qué consta? Yo sí me meto al tema de los números, el tema de ver cómo... O sea, me meto a todo. Me meto al tema de territorio, me meto al tema de promoción, me meto al tema de estructura, porque, pues, me gusta. Yo, pues, la huerca joligrío me gusta. Y la trinchera sigue siendo PT. Sí, o sea, yo soy emanada del Partido del Trabajo. La verdad es que hemos caminado bastante bien con mi partido, muy respetuosos, ¿no? Desde el comisionado Ernesto Villarreal, que, pues, bueno, nos ha respaldado muchísimo. Aliados en su momento en el territorio y que también, pues, fue nuestra diputada federal, Liz Sánchez. Y que en ese sentido, la verdad es que en el partido siempre ha habido esa apertura, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que ese respaldo que se ha dado a un tema de género, pero también contra resultados, sin duda alguna, te puedo decir que yo me siento muy cómoda. Los embajadores, algunos de ellos estamos invitando a Tony Curi, que sea parte de nuestros embajadores de Huejotzingo, algunos alcaldes también de otros municipios, incluso, pues, nuestros amigos, tanto de Colombia como de Argentina, y que eso lo estamos haciendo en una estrategia de turismo, ¿no? Que también nos permita que la gente conozca más de Huejotzingo. Ya vienen todas las ferias, prepárense, ¿no? Porque ya viene la feria en el marco de los ingredientes del chile de Nogada, que el chile de Nogada es de todos los poblanos, pero los mejores ingredientes son de Huejotzingo. El... ¿De Huejotzingo? Viene, bueno, ese es hasta noviembre. La Feria de las Carnitas, la Feria de las Berris, viene también, pues, ya nuestra fiesta patronal, ¿no? Que estamos preparando todo el tema del Teatro del Pueblo, y, pues, bueno, para que cerremos con el tema del Tejocote y la Feria de la Sidra. Entonces, el primer semestre, insisto, siempre está muy cargado el carnaval, pero el segundo, mira, de fiesta en fiesta en Huejotzingo, ya los esperamos. Hasta la sidra... No, las carnitas de Huejotzingo, de verdad, si ustedes no las han probado, son una maravilla, la verdad, las carnitas. Sí, y que ahorita, pues, bueno, aprovechar que tenemos remodelado ya nuestro mercado, vamos a estar haciendo también los miércoles de mercado en Huejotzingo, que era una tradición que antes existía, ¿no? Bueno, que era también, no solamente sábado, sino también miércoles, muy fuerte en Huejotzingo, ahorita lo vamos a retomar también en apoyo a nuestros comerciantes, pues, para que no solamente esperen hasta la Feria de las Carnitas, ¿no? No vayan. Sino también vayan los sábados y los miércoles a Huejotzingo. Los sábados y los miércoles son buenos para... Sí, te digo que ahorita vamos a impulsar esta estrategia los miércoles, pero los sábados, un taco placero, si no te gustan las carnitas, hay barbacoas, cecina, de todo, gorditas. Pero aparte, señor taco, no digo nada de que taco a ti, no, señor taco. Y frutas de la región, ¿no? Que también, pues, bueno, todo muy fresco, no solamente hay gente de Huejotzingo, gente de San Martín, de Cholula, va mucha gente de San Gregorio y Sacapéxpan, que también el trae una señora ya nos invita a comer a su casa tan linda, vamos a estar por ahí, si un día me encuentran por ahí, van a decir, bueno, ¿qué van haciendo? Nos invitaron los comerciantes y mucha gente también de Tlaxcala va a vender al mercado de Huejotzingo y que, bueno, esto es parte importante de nuestros comerciantes y sobre todo de la reactivación económica de la región. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales para que estén pendientes por todo lo que se está haciendo? Porque, de verdad, si el tiempo que llevamos de entrevista es poco para hablarles sobre lo que hacen, la verdad, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, en Facebook aparezco como Angélica Alvarado Juárez, en el Twitter estoy como Angie Alvarado J, para que nos busquen en Twitter y en Facebook y, pues, bueno, nada, en la página también del ayuntamiento. También para más información, pero bueno, ya saben, por eso, por eso nos queda muy bien Angélica Alvarado, pocos presidentes municipales tienen como ese ánimo por querer tanto a su municipio. Ay, sí, a mí me encanta, yo soy la principal promotora de mi municipio, ¿no? Porque, pues, sinceramente, ¿no? Tiene unas cosas muy bonitas e interesantes, la cultura, la historia, la comida, tiene la parte, esta parte, ¿no?, del campo con sus juntas auxiliares, la parte antigua y la parte moderna o industrial con la zona del aeropuerto y los parques industriales. No me aburro. No, no nos aburrimos con Angélica Alvarado, pero ya saben que estén pendientes por más información, todos los detalles de lo que va a venir en próximos meses, lo que resta del año, pues, tenemos mucho, mucho, mucho que hacer, Hugo, sí, muchas gracias, Angélica, por esta entrevista. A ti, Mundo, gracias. Siempre se nos va la lengua, siempre vamos a decir, cortito la entrevista. Siempre se nos va, pero muchas gracias. No, a ti te agradezco, ya saben, conectados en Periódico Central, Revista Rayas, Página Negra, todas nuestras redes sociales, arroba central Puebla, arroba la Página Negra, arroba Revista Rayas, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, andamos en todos lados, ya no nos falta cercar el OnlyFans, pero no, no, se van a quedar con los trajes. Pero bueno, gracias, listos, petites, por estas y otras más entrevistas. Bye. Gracias, bye.